En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de infinita caridad esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos Una escrida que halló discutir a Jesús con los abuceos, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le respondió El primero es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y todas tus fuerzas El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento más grande que estos El escriba le dijo Muy bien maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios Y que no hay otro más que Él Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a sí mismo Vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo Tú no estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Al igual que este escriba, necesitamos quizás a menudo recordarnos Y estimularnos en el camino de la caridad con esta pregunta Delante de Jesús, preguntarnos una y otra vez ¿Cuál es el primer mandamiento? Y al igual que ese judío piadoso Aunque sabemos de un modo teórico la respuesta Hemos de intentar practicarlo en la vida concreta Al modo de San Francisco de Asís Que supo traducir el amor a Dios por sobre todas las cosas Y el amor al prójimo como las dos caras de la moneda Que marcaron todo el horizonte de su vida En esto se resume toda la ley y los profetas En la medida en que practiquemos estos dos mandamientos No estaremos lejos del reino de Dios Como recuerda hoy Jesucristo al escriba Pidamos que en este camino cuaresmal Profundicemos en el seguimiento de los pasos de Jesús A la manera de San Francisco Amando al Señor por sobre todas las cosas Y amándolo también en cada uno de nuestros prójimos Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión del Santo de Asís Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo